¡Gorka! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Dele! ¡Córdova B! ¡Qué jugada Tane! Para el Córdoba B marca el primer gol del partido pone la ventaja en la eliminatoria en el nuevo Arcángel marca Abreu Córdoba B 1 de cara con Rafa Di que le acompañaba le ayudaba a salir con esa pelota ¡Qué balón de Rafa para que llegue! En esa pelota Keita Keita dentro del área Keita la juega atrás el disparo ¡Qué! El envío de Kofi gana bien la posición Santi ¡Qué bueno el toque de Santi! ¡El disparo! Parado el rechace Santi de cabeza ¡Por encima de la portería de Grieg! ¡Mira que hay espacio! ¡Qué buena la apertura de Patrick a la derecha para Moy! ¡Puede haber acceso de peligro! ¡Moy que quiere marcharse! ¡Sigue gol en el fénico Moy! ¡Le va a pegar el disparo de Moy! ¡Blandito, blandito, blandito! ¡A las manos de Grieg! De ser Juankar la última opción del Getáfra Keita el colegiado que la deja seguir Balón para Kike se puede meter en el área ¡Recorta Kike se va! ¡El centro de Kike es buenísimo! ¡El disparo! ¡Fuera! ¡Nos tenemos que marchar! ¡Pero Juankar pensando ya en el partido de la próxima semana de la ciudad deportiva! ¡Suscríbete al canal!